Bravo está mucho más barato. Tome ventaja de los ahorros gigantes de esta semana. Chuletas de cerdo corte centro 1.59 la libra. Carne de res para asar 2.69 la libra. Guineos verdes 39 centavos la libra. Yucas 59 centavos la libra. Cebolla amarilla 3 libras 1.49. Mojo criollo con chita 1.29. Sazón goya con culantro y achiote 2.699. Con muchos más especiales en nuestras tiendas. Bravo Supermarkets donde sus ahorros serán gigantes. Visítenos.